Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. La policía solicitó medicamentos para el exdiplomático Mauricio Díaz, quien lleva más de una semana encerrado en las celdas del régimen. Su abogado y familiares se encuentran preocupados porque no han logrado ver al preso político de 70 años y temen por su salud. El régimen ordenó levantar el sigilo bancario y congelar las cuentas de la opositora María Asunción Moreno, quien debió salir del país de manera forzosa ante la amenaza de ser arrestada tras anunciar sus aspiraciones presidenciales. Las encuestas lo confirman, nadie quiere a Daniel Ortega como presidente en sus países. Analizamos los resultados de un reciente estudio realizado en países de la región. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 19 de agosto de 2021. El régimen de Daniel Ortega ordenó levantar el sigilo bancario y congelar las cuentas bancarias de la jurista María Asunción Moreno, quien se encuentra en el exilio por la persecución que la dictadura emprendió en su contra, apenas anunció sus aspiraciones presidenciales. El comisionado general sancionado Francisco Díaz, director de la policía y consuegro de Ortega, fue quien solicitó la medida ante el juez Henry Morales Olivares, del juzgado VI Distrito Penal de Audiencia de Managua, alegando que se realiza una investigación por los supuestos delitos de lavado de dinero y conspiración para menoscabar la integridad nacional. Por su parte, la opositora sostiene que todo lo que realiza el régimen es ilegal. El exdiplomático Mauricio Díaz, encarcelado hasta por 90 días por el régimen de Ortega, no posee antecedentes judiciales y por tanto su arresto es ilegal, manifestó su abogado Frank Flores. El opositor fue detenido con violencia el 9 de agosto y desde entonces la familia no ha logrado verlo. El abogado informó que el día 12 de agosto interpuso un recurso de exhibición personal por la vulneración a los derechos fundamentales de Díaz al ser arrestado de manera ilegal, negársele el acceso a la defensa y negarle el derecho a la familia a que se le informara sobre su detención. Sin embargo, la justicia sandinista lo rechazó. El defensor advirtió que Díaz presenta diversos problemas de salud. Él no debiera estar detenido. En todo caso, a lo sumo podría él estar con otra medida cautelar que tuviera el acceso a su medicamento, acceso a comunicarse con su familia como una detención domiciliar o que se le impida salir del país u otras medidas alternas a la prisión preventiva. Los parámetros que toma el Ministerio Público para solicitar medidas cautelares de prisión preventiva, a mi criterio, en el caso de don Mauricio Díaz, no son de manera acorde a lo establecido en nuestra legislación y a los tratados internacionales, por cuanto don Mauricio Díaz es una persona que no representa ningún peligro para la sociedad y no ha cometido ningún ilícito. Daniel Ortega es el mandatario con peor imagen en la región centroamericana, confirma la reciente encuesta de Zipcalop. Durante el mes de agosto, la firma encuestadora consultó a los ciudadanos de los países de Centroamérica y República Dominicana sobre si conocían a cada uno de los mandatarios de estos países y cuál era su opinión sobre ellos. Los resultados revelan que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el más popular con un 71% de penetración del nombre y una opinión favorable del 85% entre quienes le conocen. Por otro lado, Daniel Ortega es el segundo más conocido, con un 65%, pero su popularidad responde aparentemente a su fracasada gestión, porque dos de cada tres personas que le conocen opinan de manera negativa sobre él. Escuchemos a Luis Jao, gerente general de Zipcalop. Y observamos aquí, enfocándonos en el presidente de El Salvador y de Daniel Ortega, como ambos son bastante conocidos, pero son polos opuestos ante la imagen de la opinión pública que pueden observar. Mientras que Daniel Ortega, la gran mayoría de ellos opina desfavorablemente de él y esta opinión negativa no es solo en Nicaragua, sino es que se proslapa al resto de los países. De Nayib Bukele, el 85% de los ciudadanos centroamericanos con teléfono celular opinan favorablemente de él. El 85% de quienes lo conocen opinan favorablemente de él, lo que le convierte incluso en el político que sería bastante más popular que muchos de los políticos actualmente recorriendo por las elecciones en cada uno de sus respectivos países. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, lamentó las recientes muertes a causa de la pandemia del COVID-19 y dijo que en Nicaragua el virus ha dejado tendalada de muertos, miles de fallecidos y miles de enfermos. Las declaraciones de Monseñor se dan durante un repunte de casos que tiene preocupada la Iglesia Católica, institución que ha lamentado el fallecimiento de unos 14 sacerdotes en el contexto de la pandemia. Afligirnos por las enfermedades es comprensible. Preocuparnos por la situación del país es necesario, pero lo que no es correcto es que esas aflicciones, esas preocupaciones sean las que reinen en nuestra vida, las que dominen en nuestra vida. ¿Por qué? Repito, con el himno que hemos entonado, no tenemos razón por qué desfallecer, pues Cristo es quien nos sostiene. Nosotros nunca hemos puesto la esperanza en hombre alguno, en persona alguna, en seres humanos. Nuestra esperanza firme, anclada, inamovible en Cristo. La Iglesia Católica inició una campaña de recolección de fondos para sostener el funcionamiento de los dos medios de comunicación propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, recurrió a la feligresía y audiencia del Canal Católico y Radio Católica de Nicaragua para que estos medios sigan operando por cuatro meses más. La suma total es de 18 mil dólares para pagar los servicios básicos de agua, luz e internet y mantener el funcionamiento de la radio y el canal. Daniel Ortega busca continuar en la silla presidencial por quinta ocasión, pero sus propósitos no coinciden con el deseo de los habitantes de la región centroamericana aparentemente. La reciente encuesta de la firma Citicalup revela que Ortega es el presidente centroamericano con la peor imagen. Conversamos sobre el tema con el periodista Guillermo Cortés Domínguez del Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, CENDAO. En primer lugar, debo decir que me gustan las encuestas. Creo que es un mecanismo con poca inversión, porque si se hiciera un censo resulta demasiado caro. A veces estos mecanismos se desprestigian porque hay empresas que comercian, sobre todo en el ámbito electoral. Yo no conozco los detalles de la muestra de esta encuesta, no conozco las fichas técnicas, pero ateniéndonos a los resultados parecieran unos resultados lógicos, porque Bukele tiene una extraordinaria proyección de imagen, no solamente interna, sino también internacional, a pesar de que al inicio intentó indebidamente controlar al Congreso de su país, pero una serie de acciones de su gobierno lo han lanzado a la punta de la popularidad. Por el contrario, usted sabe, en Nicaragua la mayoría de los pobladores vivimos con miedo, en incertidumbre. Estamos sufriendo porque hay muchos presos políticos, hay asedio, hay persecución, hay cierres de periódicos. Es una situación demasiado difícil. Entonces es muy difícil que en estas condiciones Daniel Ortega obtenga índice de popularidad favorable. Así que ese resultado que está presentando esta encuestadora parece coincidir con la realidad en nuestro país. Sin embargo, profesor, estábamos viendo también que recientemente una firma, pues aquí conocida, MIR Consultores, presentaba unos resultados que no coinciden pues con estos que presenta esta firma CIP-CALO. Por ejemplo, la firma MIR Consultores señala que un 72% le da una calificación positiva a Ortega. Incluso más del 60%, según esta firma, en una encuesta hecha en Managua nada más, votaría por este partido. ¿No coinciden estos datos? Efectivamente. Yo conozco a Raúl Obregón, ¿verdad? Antes del 2017 le decía a Raúl que daba una mala impresión que él no revelara quién financiaba sus encuestas. Incluso una vez se peleó con Miguel Mora porque le preguntó en su canal de televisión al respecto y él le contestó mal. Y también le hice ver que las personas que habían presentado sus dos más recientes encuestas en ese entonces era gente vinculada a la dictadura. Poco a poco, veamos, aunque Raúl se reviste pues de una personalidad neutra, estos resultados que presenta ya hace mucho tiempo dejaron de ser sospechosos. Estos resultados son los resultados de la encuesta, la encuestadora del orteguismo. Es decir, el orteguismo tiene una estrategia de comunicación que involucra a medios de comunicación, pero también a esta encuestadora. ¿Por qué el sistema oficialista de comunicación privilegie tanta importancia a los resultados de Raúl Obregón? Porque M.I.F. es la encuestadora de la dictadura. Entonces ellos presentan las estadísticas que le convienen a Rosario Murillo y que le convienen a Daniel Ortega. Estas encuestas entonces, como usted bien indicaba, también se utilizan como un instrumento político posiblemente para levantar perfiles, en este caso el de Daniel Ortega. Sí, se utilizan en ese sentido, pero el desprestigio del candidato del Frente es tan profundo, es tan grande, es más bien una serie de estigmas los que carga a esta persona, que yo creo que las encuestas no modifican el punto de vista de la población, porque ha estado sometida a un sufrimiento constante desde hace muchos años, pero especialmente desde el 2018. Entonces en otras condiciones sí pueden servir para ayudar a un candidato para sumarle votos. En nuestro país no sirven para eso en este momento. Lo único que sirve para Daniel Ortega es para presentarle buenos números, para maquillarle el rostro, es para que puedan decir sus medios oficialistas que todo está bien. Eso está dirigido más que todo a la base social del orteguismo, para elevarle la moral y la confianza, pero no va a cambiar el voto o la intención de voto de la mayoría de los nicaragüenses, que independientemente de que voten o no, van a ver burlada su intención, porque ya está escrito que el candidato oficial es el que va a ganar. En este momento los invito a que escuchemos la opinión de nuestros lectores acerca de los resultados de la encuesta que deja aplazado a Daniel Ortega. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Si la encuestadora no está pagada por la maquinaria propagandística, va a reflejar la verdad. Y la verdad es precisamente la gran mayoría de la gente, incluyendo sandinistas, entre comillas, o gente que apoya al gobierno, por X o Y razón, sabe que el mandatario, entre comillas, está reprobado en muchos sentidos, porque inclusive la misma gente que trabaja con ellos vive reprimida por X o Y razón con tal de que hagan sus actividades o que les apoyen en sus locuras que les plantean. Todos sabemos en Nicaragua que las encuestas son manipuladas por algunas organizaciones de parte del gobierno y especialmente en sus redes sociales, sus canales y sus radiotelevisiones. Sabemos de que es inconstitucional y que absolutamente el pueblo de Nicaragua no lo quiere ya. Este hombre es un usurpador, ladrón, delincuente. Nadie lo quiere. Él quiere estar a la fuerza en Nicaragua y sabiendo muy bien él de que el pueblo nicaragüense, yo le puedo asegurar que más del 95% de la población nicaragüense no lo quiere. Si yo les contara por lo menos en la comunidad donde vivo, muchos amigos que han sido sandinistas no quieren nada con él y me lo han dicho personalmente. Quieren una Nicaragua diferente, ya es suficiente. Un gobierno ya de cuántos años hasta que aburre ya los mismos y los mismos, los mismos. Obviamente que no votaría por él. Obviamente que mi voto, prefiero anularlo, pero no votaría por él. Definitivamente que esta persona, este sujeto, es lo más malo. Una persona sin ningún tipo de credibilidad, sin ningún tipo de que nos represente. Como ser humano es malo, como presidente es malo. Daniel Ortega es el presidente más malo de toda la historia de Nicaragua. Ya refiriéndonos a las encuestas como tal, entonces la popularidad de un presidente ¿podría ser proporcional a la intención de votos? Debería ser porque la intención de voto de la población se corresponde con el bienestar o la seriedad, el profesionalismo, el programa político, los antecedentes que presente un candidato. Si es positivo, va a tener una buena intención de voto. Pero eso es en el plano de la realidad. En el plano de la propaganda, la intención de voto es la que el partido le diga a Raúl Oregón, pues, a MIF. Entonces la intención de voto para favorable a Daniel Ortega en las encuestas de MIF siempre van a ser altísimas. Pero son de mentira, pues, porque no se corresponde con la realidad, donde principalmente a partir de 2018 se ha abierto un abismo, pues, entre la mayoría de la población y Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pues, entonces ellos no tienen ninguna popularidad. Por el contrario, la mayoría de la población ya no los quiere en el poder. En una cultura como la nuestra, que se caracteriza, como dicen, por el huehuense, ¿la gente podría mentir al momento de participar en una encuesta? ¿Podría confiar en una encuesta, profesor? En una encuesta, en una situación electoral muy apretada, podría ser que algunas personas, no es que mientan, ¿verdad? Pero podría ser que algunas personas no hayan decidido todavía por quién votar, tengan alguna duda y, entonces, se reserven su opinión para más adelante, para el final. Por eso es que, generalmente, en contiendas electorales muy reñidas, a veces los resultados son sorpresivos y son diferentes a los que marcó, digamos, la última encuesta de las empresas encuestadoras. Porque, como usted sabrá, las encuestas solamente indican el punto de vista de los días en que se desarrolló la encuesta, pero ese punto de vista puede cambiar una semana después. Los resultados de las encuestas son como una fotografía, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua, pues, yo creo que en el contexto represivo, sí es posible que en este momento algunas personas que vean que llega M.I.F. a su casa y que saben que son oficialistas, entonces les oculten, pues, por temor a que eso se revele y se diga, mira, en esa casa me dijeron que no van a votar por Daniel Ortega. Es posible que se dé eso. Sir Carlos puede hacer una encuesta y puede revelar que la intención de voto es desfavorable para Daniel Ortega. Pero a la hora de las elecciones, eso no se va a poder cumplir, pues, eso puede darse en un país democrático, pues, pero no en un país totalitario donde todo depende de dos personas y de una familia y los resultados de las elecciones van a ser los resultados que ellas quieren, pues. Entonces, en este momento las encuestas no juegan un papel importante en términos de la democracia y la libertad, porque en el caso de M.I.F. son encuestas de la dictadura, pues, debe ser la encuestadora de Daniel Ortega. Y en el caso de Sir Carlos, pues, tienen problemas para hacer encuestas cara a cara, que son las mejores encuestas. Entonces, las están haciendo por teléfono, eso ya debilita un poco la encuesta, pero ellos sí se pueden aproximar a la realidad. Pero la realidad, el día de las elecciones va a ser la que diga el Frente Sandinista, no la realidad real. Ellos van a imponer una mentira. Los resultados de las encuestas, de una encuesta verdadera, pues, con la que puede hacer Sir Carlos, no se puede confirmar el día de las elecciones, porque no van a ser elecciones libres. Ese día, los resultados no van a ser lo que piensa la población. Los resultados van a ser lo que quiere el Frente Sandinista y Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias, profesor. Muy amable. A la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se viralizó un video en el que se observa a varios usuarios del transporte urbano colectivo que mantienen retenida a una mujer señalada de supuesto robo, a quienes se le conoce de manera popular como carterista. Los internautas aseguran que la situación ocurrió este día en un bus que cubre la ruta 112 en Managua. La mujer presuntamente fue capturada cuando robó la billetera a un joven que contenía 5.000 córdobas y los documentos del pasajero. Se presume que la señalada iba acompañada de un hombre y otra mujer de unos 50 años, quienes lograron huir con el dinero. Los pasajeros y el chofer habrían trasladado a la sospechosa a la estación policial Ayac Delgado. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.